¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, ha llegado una actualización a CSGO y eso que significa turno de abrir cajas. He comprado, atención, 50 cajas Snakebite y vamos a ver qué nos sale. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y esperemos que nos toque esos guantes. ¡Let's go! Y ya está vendido el juego, así que vamos a comenzar chicos y chicas. Hoy, por cierto, he subido dos vídeos. El primero de ellos es hablando de la actualización, veo las skins, hablo de todos los cambios. Y os he dicho que si apoyabais ese vídeo a tope, os iba a traer una gran apertura, 50 cajas, nada más y nada menos chicos y chicas. Así que vamos a ver las skins que nos interesan. Por supuesto, esta USP me encantaría, es preciosa. La M4A4 tampoco está nada mal, pero siendo sincero, prefiero la USP. Como moradas, la digueli, la K, rosa supongo que la MP9 es la mejor y el resto, que puedo deciros, la MAC, la quiero 100%. Y la Glock también está muy, muy guapa, siendo azul raro que no nos salga. Así que vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas. Hace un montonazo de tiempo que no nos toca nada, así que esperemos que hoy sea el día. Y mientras tanto, vamos a hablar un poquito de la actualización, porque como he dicho en el vídeo de esta tarde, hay gente que le ha gustado y otros no tanto. Tengo que ser sincero, y he visto pocos jugadores profesionales quejándose sobre el cambio de mapas. Bueno, la gente pedía una idea fresco al map pool. Yo pensaba más en que incluyese en cobblestone, en que... ¡Ojo! Tenemos arma rosa en estado de algo desgastado, pero bueno, nada mal. Son 50 cajitas, así que esperemos que nos toque algo más. Y como iba diciendo, chicos y chicas, yo pensaba más en un cobblestone, a lo mejor un tuscan, no sé. De alguna sorpresa más llamativa, han decidido poner este mapa, que como sabéis es de la operación de Broken Fan, el mapa de Ancien. Así que veremos cómo se adaptará en todos. Bueno, por cierto, Laka, que está en Minimalware. Ojo, al final me va a gustar, eh. Antes la he puesto un poco diciendo, bueno, si la pones pegatina puede estar guapa, pero... Me parece demasiado simple, pero... Ojo, que a lo mejor está mejor de los que esperábamos. Y como digo, chicos y chicas, bueno, cambio de mapas, eso ha gustado. Cosas que también he visto de los profesionales que han dicho que es positivo, lo de las estadísticas. Desde mi punto de vista, pagar un dólar. Por eso, a mí personalmente me parece un pequeño atraco. Y más cuando venía gratis en la operación. Pero los jugadores profesionales han dicho, oye, te ponen los mapas de calor, sabes cuántos mapas, sabes cuáles son tus puntos flacos, eh. No sé, pero es que yo pienso que eso para un profesional vale, pero gente como tú y como yo, que jugamos para, bueno, sí, para subir, para mejorar y todo lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo, no nos lo tomamos a lo mejor a ese nivel tan alto de exigencia. Hay claros y oscuros, ¿no? En eso de las estadísticas. Y bueno, lo que la gente ha explotado ha sido, eh... Han ungradeado las gallinas, o sea... ¿En qué momento han dicho, oye, hay algo que falla? Es, eh... Los hackers, eh... Es, eh... Yo qué sé, tío. Los mapas, no. Vamos a poner actualizaciones de gallinas. Eh... Han puesto cinco modelos. Eh... A medida que vaya jugando las iré viendo a ver si está mejor o peor. Es cierto que se nota bastante el cambio, pero bueno. Y respecto a lo demás, eh... Bueno, han metido dos nuevos mapas de 2 vs 2. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ahí había una roja al final! ¡Había una roja al final, chicos y chicas! ¡Ay! ¡No me hagas eso, por favor! ¡No me hagas eso! Como iba diciendo... Eh... Por cierto, este fin de semana, como siempre... O bueno, a lo mejor antes, porque no acostumbra a Valve actualizar los lunes. Y estoy acostumbrado a hacerlo el fin de semana. Pero si apoyáis este vídeo con vuestro pedazo de like, chicos y chicas... Tendréis, eh... Eh... Trade-ups. Tendréis contratos. Y van a ser los más tochos posibles. Así que espero que los reventéis a like. Porque como sabéis, a mí personalmente me encanta hacer contratos. Lo que va diciendo... También han incluido dos mapas nuevos de 2 vs 2. ¡Tenemos la segunda rosa de esta caja! ¡Oh, Dios! 0, 99, 66. Creo que tengo la peor galil del juego actualmente. Tengo la peor de las skins, pero vamos. O sea, me juego... Ahora mismo todo mi inventario que tengo la peor es imposible que alguien haya sacado en peor estado. Me toca también la deagle. Me toca también la deagle. Bueno, a ver... Eh... Tenemos dos rosas. Tenemos la deagle. Nos falta la mag. Eh... Tenemos el aka también. No nos está saliendo nada más esta primera apertura. Me toca la P250. Que sinceramente es feo de cojones. En fin. Lo que va diciendo. Eh... Jugaremos al... Ay, he visto la USP, tío. He visto la USP. Jugaremos a esos dos mapas de 2 vs 2. Os los subiré con las mejores skins que saque estos días. Eh... Los mapas... ¡Ay, por Dios! ¡Toy la virgen! ¡Tren, por favor, Valve! ¡Para ya! ¡Para ya! Tres rojas he visto ya. Tres rojas. Es... O me das una ya. O me das un cuchillo. Porque ya estoy hasta la polla. Y bueno. Eh... También hablando un poquito de todo. He visto a gente que la ha sentado. Pues, por ejemplo, el Norus, ¿no? Que el tren es un mapa favorito. Y ha dicho. ¿Cómo que lo quitáis del map pool, cabrones? Eh... A ver. El tren es un mapa mítico, ¿no? Del 1.6. Encontro del site. Yo pienso que no estaba tan mal. Y... Eh... Lo que os iba a decir. Eh... Eh... Para el Major se va a jugar tren. Según he entendido. Porque alguien... Un jugador... JW fue. Dijo. Oye, pero para los torneos, los puntos RMR, vamos a jugar tren. Supuestamente sí. También he visto jugadores profesionales jugando al nuevo mapa. Y es en plan. ¿Para qué jugáis al nuevo mapa si no lo vais a tocar hasta dentro de bastante? Pero bueno. Eh... Veremos. Espero no haberme equivocado en esto que estoy diciendo. Pero según Valve, ha dicho que sí estará tren para el Major. Bueno, quedan poquitas cajas. Si no me equivoco, unas 25. Ya algo menos de la mitad. Vamos a ver si tenemos suerte. No nos toca la rosa. Nos toca la Deagle. ¡Ay! Tensión, eh. Es mucho dinero. La verdad es que cada caja cuesta 7 euros. Más la llave. 2 euros. 9 euros cada caja. O sea, más o menos esta apertura me ha costado unos 450 euros. Para que no me toque una roja como está pasando. Porque me están bailando. Tienen un cadereo las rojas de Valve. Pero bueno. Recemos que nos toque algo, chicos y chicas. Estamos en la casa de Stacks. La casa donde todo ha pasado. Y donde de momento yo no he visto esa magia que se desprendía por aquí. A ver si voy a tener que llamarle. De hecho, creo que ahora estaba en Castellón que se va a subir a Andorra. O sea, vengo yo y luce de mí el cabrón. Pero bueno. Me parece que me dijo que va a subir dentro de poco. Así que a ver si podemos hacer alguna apertura juntos. O algo así guapo que seguro que os hace muchísima ilusión. Así que nada. Ya me diréis también en los comentarios. ¿Qué os ha parecido esta actualización? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Esperabais otra cosa? Al menos nos han traído justo cuando acabo de la operación algo nuevo. Cosa que personalmente a mí eso hay que agradecer, ¿no? A lo mejor. Como digo, no han hecho cambios. Que nos hayan gustado del todo. Pero al menos hay cambios, ¿no? Al menos hay movimiento. Que es lo que llevaba pidiendo yo desde hace tiempo. Porque la actualización... O sea, la operación ¿cuánto ha tardado? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? No sé. Una brutalidad ha estado la operación. Y... No sé. Una vez ya haces todo, pues dices... Bueno, pues... ¿Y qué es lo siguiente, no? Pero bueno, al fin... ¡Bueno! ¡Los han tocado las rosas! Menos en nada, ¿no? La XM Shoso. Aquí se le ha ocurrido ese nombre. O sea... Seguro que un hispanohablante no está en las oficinas de Valve. Desde luego. ¿Y cuántas las cajas nos quedan? Ya, chicos y chicas. Diez cajitas. Las diez últimas. Manos arriba. A lo Goku con la bola Genki. Vamos a ver si nos toca algo. Y yo personalmente lo que os he dicho. Menos en nada, ¿no? Hemos pedido cambios. Han introducido algunos. Los profesionales no he visto mucho revuelo. Cosa que por lo menos me hace feliz. De momento no hay cambios en armas. Vamos a ver cómo se va actualizando el mapa. Porque, claro, han metido un mapa. Y cómo pasó con Vértigo, ¿no? A partir de ahora van a ver un montonazo de actualizaciones en torno a ese mapa. Así que tocará ver cómo va avanzando. Si es un mapa que realmente puede ser competitivo. Pues una puta mierda. Vértigo. Era horrible al principio. Y después lo han hecho un mapa jugable, ¿no? Por decirlo así. Hay gente que le gusta más. Otra gente que le gusta menos. Pero bueno, al menos está ahí. Los equipos lo juegan. Yo he visto partidazos. Por ejemplo, un Movistar Raider Show. Es mitiquísimo ese vértigo. Lo suelo jugar muchísimo. Acabo de ver la M4A4. Si no me tiro por una montaña de estas de aquí dando rita, chavales. Dar gracias porque me apetece ir al pico más alto de los Pirineos. Y tirarme sin paracaídas. Porque esto es una vergüenza. Que me haya pasado toda la roja de la puta caja dos veces. Y no me haya tocado en ninguna. Pero en fin, vamos a rezar. Quedan dos cajas. Y como os he dicho antes, en el vídeo... Pues no sé. A lo mejor lo hago jueves, viernes o domingo. No sé. Lo tengo que pensar. Depende del apoyo que haya este vídeo. Si veo que hay muchísimo apoyo alrededor de cuanto antes. Lo prometo. Sobre esos contratos. Así que chicos y chicas. Con esta caja. Que espero que toque algo bueno. No ha podido ser. Me despido. Espero de corazón que os haya gustado esta apertura de 50 pedazos de caja. Reventad el botón de like si queréis más aperturas y más contratos. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.